El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, negó que existe una petición por parte de la PGR hacia el Poder Ejecutivo del Estado para brindar información sobre posible indagatoria contra Rodrigo Vallejo Mora. El gobernador, no sé si tenga usted ya alguna petición formal de la PGR para brindar información relacionada con esta posible indagatoria que se va a abrir contra uno de los hijos del exgobernador Fausto Vallejo. Y si tiene conocimiento de que hay alguna denuncia penal que él haya presentado aquí en Michoacán por las supuestas amenazas que recibió. No, no tenemos ninguna noticia en ese sentido en cuanto a su primera pregunta. El mandatario michoacano encabezó una rueda de prensa con el secretario de Finanzas y el contralor del Estado para hablar sobre la situación económica de la entidad, donde se negó a opinar sobre otros temas. Con respecto a la postura del Poder Ejecutivo en torno al caso Vallejo Mora, el secretario de Gobierno Jaime Darío Seguera manifestó en días pasados que permanecerán al margen pero vigilantes de las investigaciones que realiza la PGR. Para Casar TV, Sandra Saenz